muy buenas chicos como están presentamos el primer capítulo ya vimos que tenemos algunas ideas de dónde no me ha gustado que el juego pues básicamente no nos dice a dónde tenemos que ir salvo por las notas algo que me tomó un poco no sé no quisiera estar viendo por las notas a cada rato leyendo porque es obligatorio siento que me están mejor que me digan la ruta directamente tienes que ir a buscar esto para allá un monstruo para la is así que nada vamos a darle un poquito nos toca ir a esa zona dice le cortan las alas a black vale me tenemos que ir al winner aquí es el donde encontramos a por primera vez aparecer una garra de monstruos bueno nosotros lo encontramos acá en la cocina a veces tenemos la vuelta y está vamos esto con lo cual podemos correr por aquí el problema es que la puerta fuera de ello estamos llenando el generador y tenemos que ir a la sala de mantenimiento a ver cómo nos va porque seguramente nos va a tocar conocer a nuestro amigo de algún momento y eso va a ser bastante no voy a encender luz porque obviamente no quiero encender la luz no porque lo quieras siempre que quiero tener el generador más tiempo en uso vale que nada vamos a tener que usar esto y nos toca comer monstruos cual llevo algo para tirarle no ah o no nada la bronca es que como no hay mapa no hay mapa porque pues bueno no hay mapa salvo el que llevo en la mente lo cual te complica más y te hace agonioso el juego sinceramente eso es un problema bueno para mí aquí fue donde nos salió hace ratito obviamente nos quitamos de ahí sale mi compa de Fadid B Dice los mapas son para viejos con memoria de corto plazo jaja vamos a entrar ahí no puedo abrir esto espérame tápale ahí a mi compa hay que buscar la taquilla no sé qué mierda no puedoo bien no 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 Perdón chicos si tengo que regresar a cada rato Pero es que Es muy pesado para mí este tipo de juego O sea si tuviera un arma Que la tengo Y pudieras dispararle al tipo O sea y matarlo Que te dejara limpio el lugar Y tú explorar Bueno Pero no se puede Ah vale se apagó la lámpara O sea no se puede No se puede pues Complicado De Fadid B Dice Y quien canjeo para que jugaras ese juego Ah Yuki en teoría Joder De Travelers Travers Y Deslizle Pero Deslizle no está ¿No? Travelers y Deslizle está Vale Deslizle aquí está Pero Traveler no está su No está su Vale tenemos que ir a donde está Deslizle Debe haber algún código aquí Es de lo Deslizle si está Deslizle si está Pero Head Travers Head Travers ¿Quién será? Allá arriba en el despacho Había un Porta algo Nada Tendremos que ir Tendremos que ir Al Deslizle Que ya de hecho Fuimos hace rato Entramos por donde tenemos que entrar Ah espérame 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 ¿Solo subió eso? Me joda Pobre médico Ahí murió De Farid B Dice Black el gasolinazo Gralo Solamente una vez Ah no es De Farid B Dice ¿Y en qué momento empieza lo de miedo? No sé hermano Y no quiero averiguarlo Ahí debería tener algún M.R.Panda U Dice Increíble que esa linterna Siquiera funcione Pues acuerda Perdón 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 Pero no encuentro nada. Hay un código guapo. De Fadid B. Dice. Black ya está acostumbrado en jalar para el usar la linterna de cuerda es fácil para él. Chicos, esto se va a poner feo. Se va a poner muy feo. M.R.Panda U. Dice. Me cago en todo sonó fuertísimo XPD. De Fadid B. Dice. Ja 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 la cara de Black. Esto es que me cago de miedo cabrón. Yo no quiero que me mate el cabrón mono. Es que temporalmente me va a matar muy feo. Peño. De Fadid B. Dice. Cual miedo XD no pasa nada. Ah, pendejo. Bote las balas. En serio. Que bote las balas. Soy un idiota, vos. Bote las balas, vos. No. De Fadid B. Dice. No mames tanto jale que ya no responde bien la mano. No. ¡Gracias! 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 De Fadid B. Dice. No los tiene ni los tendrá. ¿Mi cosa? Quiero que supervise personalmente la seguridad nocturna de los túneles. Las dos últimas semanas he oído a alguien moviéndose por los cuarteles. Y no había ninguna patrulla programada. Consentiré otro incidente de sabotaje. Si fuese necesario poner en marcha el bloqueo de emergencia. Porque Adiri de Lisde guarda las ruedas de bloqueo en el almacén de misión. Vale, está en el almacén de misión. ¿Pero cómo rompo eso? De Fadid B. Dice. Algo dentro de Black se quebró. De Fadid B. Oh, vale. Venga. De Fadid B. 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 Pero funcione. Si no hay... Es un barrido. ¿Qué tan difícil es agarrar el mapa de la pared y llevártelo sería lo más lógico, jajao? Ah, si se pudiera, cabrón. Ah, mira, por aquí se puede. De Fadid B. Dice. No se va a atorar, Black. No se va a atar. 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 Del Isle, 66 o 2, vale. Oh, madre, el puto sonido. De que tengo que escapar, cabrón. ¿Cuál es el de Traverse? ¿Cuál es el de Traverse? Dice, ¿y cuál es la historia? Cálmate, cálmate, espérame. ¿Alguien ve el de Traverse? ¿Cuál es el de Traverse? De Fadid B, dice. Ahí está. ¿Cuál es el de Traverse? 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 De Fadid B. Dice. En el juego hay monstruos o qué pedo. Los demás no los puedo abrir. ¿Este que tenía? ¡Ah, puta madre! ¡Ah, puta madre! Dice. La verdad no sé nada de este juego. ¡Ah, puta madre! ¡Ah, puta madre! ¡Defadid B. Dice. ¡Ay, mierda! ¡Así eres tú y ya basta de tus juegos! ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer un poquito de trampa Porque si digo yo vamos a hacer trampa Para mí esto es hacer trampa chicos Así que Tu permiso lo voy a hacer ¿Qué pasa? Ah vale lo apaga Lo prendo Eso No lo puedo abrir obviamente No sé que sea Ahí habían cositas Esta escalera me dio dolor de cabeza La pendeja Axe Bienvenido amiga Arroba pájaro a mi árbol ¿Qué es esto? Dele Galen Que necesitas ayuda Crea una señal Que su llama brillante Y se puede lanzar ¿Qué es esto? ¡Pedo! No Houston Tenemos un problema No pero si está funcionando el chat Axe Bienvenido amiga Arroba pájaro a mi árbol Estreamé elements De Fadid B Dice Es que se me quedó negro la pantalla fue mi cel Cristobal Gamer Dice ¿Qué hiciste Fadid Maman? Cristobal Gamer Dice Exit Toma en calzón No sé Veo puertas que no puedo abrir Unos tirones bastante complicados en el PC por lo que veo Pero es donde carga me imagino todo el desmadre Artillo Artillo Arroba pájaro Puedo llevarme Yo voy a armar Y ya está. Una ratita. Aquí veo cosas. Aquí veo fotos. Acné. Bueno. Aquí está. Las ratas son ratas mutantes. Cuidado y te hieren porque esa madre te sirve. Te acerques a ellos hermano. Dice. Uki que haces ahí compañero. Verga me pareció un cable. No. 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 No tengo las botellas aquí. Ay mierda. Corre, 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 corre por tu vida. No. 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 Eso. Ok. Y hacemos lo que tenemos que hacer ¿vale? Al último punto guardo, venga Bueno, debía haber leído Bueno, debía haber leído las cosas Pendejo Esto dije que iba a ser trampa Yo avisé Vale Entonces, necesito poner esto Y lo regresar por las dos carnes Porque las voy a usar para explotar las bombas De Fadid B Dice Ya me voy black hasta mañana Mañana viejo Ok De Fadid B Dice Ya no llores por mi Ya estoy de regreso Tengo que dejar Este de aquí No tengo balas Acá se lo lleve Igual el tornillo este Tengo que dejarlo La luz Si la voy a llevar Hay cosas que recoger Ya no llores por mi No llores por mi No llores por mi No llores por mi Esas flores por mi O Voy a llamar, mamá. Olvidé a traer las carnes. ¿Palo? Y nada. ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Claro! ¿Qué quieres? ¡Bitle! ¡Bitle! Vale, muy cargado. ¡Bitle! 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 ¡Gracias! 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 Es lagazo tiene aquí ¡Suscríbete! 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 Vale, entonces no sirve de nada No sirve de nada este... ¿Cómo se llama? Tengo que esperar a que se le quite todo ese humazar Tengo que hacer todos mis movimientos y luego hacerlo Ah, se me olvidó la carne otra vez No, si tenemos el sistema hay que abusar de él No, si tenemos el sistema hay que abusar de él ¡Suscríbete! 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 Vale, ese es un problema que tiene el juego Ya es aquí donde tiene cargado, ¿vale? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Dale un palo. De aquí. Yo recogí balas, ¿no? Y aquí están las palas. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Dice... Al Black el mapa que te dije que jugaras antes tenía algunos bugs hace 8 años cuando fue creado pero lo han actualizado y han corregido todos. Ok, Chris. Digo, ya no me voy a recoger esto y me voy. No tiene polvito es donde está él, parece. Entendido. Cristobal Gamert dice... Yo ya me voy, Black, adiós, cuídate. Gracias, Chris. Aguantame tantito, no seas culo, no me dejes solito. No tengo... Están tan mamados por ahí. Vamos. 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 Mierda, no traje el pedazo de carne. No. 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 Vamos, vamos. Vamos, Dice,FE meter cuenta que ya se mueve cuando yo voy. Vamos. 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 Ya me tiene pinchado el cabron. Vamos. voy a poner el pedazo de carne y me regreso ¿cuánto le queda de batería? voy a mitad de batería si me da para un viaje no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Eso tengo que resolverlo. Sí, ya. ¿Y el hueco? No había hueco. Eso fue trampa. Fue totalmente una trampa. Igual me sirvió para venir aquí. En fin. Ahí lo vamos a dejar, chicos. Espero os haya gustado hasta aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Un beso, un abrazo y nos vemos. Bye. Bye.